SanDisk nos ha sorprendido bastante en esta edición de la IFA trayéndose el SanDisk Connect Wireless Stick un dispositivo realmente interesante que vamos ahora a pasar a analizar para empezar hemos de destacar su atractivo diseño la verdad es que es un dispositivo muy pequeño, un dispositivo muy liviano y vosotros diréis, pero esto para qué leches sirve a mi soy una página web de Android que tiene que ver aquí un USB bueno, es que este USB lo que permite es conectar hasta 8 dispositivos de forma inalámbrica a través de una red Wi-Fi para pasar datos en streaming está orientado especialmente para lo que viene siendo contenidos multimedia imágenes, vídeos imagina que por ejemplo aquí tenéis una peliculina pues lo pueden ver desde 4 dispositivos a la vez puedes escuchar en cada uno de los 8 dispositivos música pasar imágenes ¿cómo funciona? pues la verdad es que es muy sencillo parte del diseño bonito que os he dicho habéis visto que hay un pequeño LED que parpadea es porque ahora mismo ya lo hemos dejado conectado para haceros una prueba y que podáis ver correctamente la funcionalidad de este curioso dispositivo aquí, vamos a darle la vuelta para que lo veáis bien aquí nos encontramos el botón encendido del SanDisk Connect Wireless Stick ahora es un dispositivo que tiene bastante autonomía por eso no os tenéis que preocupar ya que nos han garantizado más de 18 horas de encendido y que en ese aspecto la verdad es que están más que cubiertos bueno, vamos a haceros una prueba para que veáis cómo funciona porque eso sí es verdad tiene un diseño muy bonito el dispositivo parece muy atractivo pero es realmente funcional para ello hemos cogido un teléfono con el que vamos a realizar la prueba antes de nada vamos a subir un poquito la iluminación venga, ahora que está al máximo vamos para allá bueno, lo único que necesitáis para que funcione es bajaros la aplicación de SanDisk y activarlo tened en cuenta el teléfono es de los chicos de SanDisk que es tanto del alemán pero evidentemente estará en español o sea que por eso no os tendréis que preocupar para nada una vez que está cargando el dispositivo vais a poder ver cómo funciona dejamos que se conecte se acaba de sincronizar con el SanDisk Connect Wireless Stick este pequeño USB inalámbrico de SanDisk y ahora ya lo tenemos entonces bueno no sé si lo podéis ver queda imposible porque se ha apagado la pantalla ahora ahora podéis ver que podríamos acceder a la música a las fotos, a los vídeos la verdad es que es bastante curioso sería tan sencillo como darle y ya podríamos ver todas las fotos y además en este caso no acaba ya que además aquí en las opciones os recuerdo que aquí está todo alemán porque es la versión alemana pero también hay una versión en castellano por eso no os preocupéis aquí pone sincronizar la galería tan solo tendría que apretar y activar la función para que de forma automática pase todas las fotos que tenemos en el teléfono al SanDisk Connect Wireless Stick la verdad una funcionalidad muy interesante otro detalle interesante bueno esto servirá evidentemente para hacer un backup y evitar que tengamos cualquier percance con nuestro teléfono a quien no le ha pasado alguna vez que le hayan robado que se le haya mojado el teléfono le haya reventado la pantalla no lleva una buena protección pues con ese sistema lo que podemos hacer es una copia de seguridad para evitar tener problemas a la verdad es que por ahora está bastante bien ¿qué capacidad tienen? bueno SanDi nos ha comentado que hay diferentes modelos de su stick inalámbrico en este caso estamos con el modelo más completo de 128 GB aunque hay varias versiones con 16, 32, 64 y como os comentaba 128 GB de almacenamiento por último en cuanto al precio de este dispositivo tan elegante deciros que el nuevo juguete de SanDisk en su versión de 128 GB que es la más grande tiene un precio de 99 euros aunque no nos han podido confirmar el precio del modelo de 16 o 32 GB incluso 64 en España podemos suponer que si el más caro el modelo más premium cuesta 99 euros el modelo de 16 nos sobrepasará los 40 recordemos que hay muchas aplicaciones como por ejemplo Spotify que permite sincronizar este tipo de audio por lo que nos ahorraríamos bastante espacio en nuestro teléfono a mi me ha parecido una de las soluciones más interesantes personalmente tengo un teléfono Samsung Galaxy 66 Edge y uno de los grandes problemas que tiene es el hecho de que no tiene batería no tiene, perdón batería no tiene una ranura para insertar una tarjeta microSD gracias a SanDisk y su SanDisk con el wireless stick este problema se ha solucionado